Bienvenido a un segundo video sobre un área delimitada por dos gráficos polares. En los videos anteriores hablamos sobre cómo. Si tenemos un área delimitada por dos curvas polares donde la curva externa, f de teta es mayor o igual que la curva interna g de teta, que es mayor o igual a cero. Entonces el área será igual a la mitad, multiplicada por la integral definida de alfa a beta, de f de teta al cuadrado menos g de teta al cuadrado, de teta. Ahora quería proporcionar otro ejemplo porque cuando nos integramos con respecto a teta, puede que no sea tan obvio qué función es la función externa, y qué función está en la función interna, como es cuando nos integramos con respecto a x. Lo que quiero decir con eso es que si queremos determinar el área de esta región sombreada, parece que esta área está limitada por dos curvas polares. Y luego nuestro integrando, puede contener la diferencia de los cuadrados de estas ecuaciones. Sin embargo, observe cuando teta comienza en cero y comienza a aumentar. Esta pequeña astilla aquí está tallada. Solo basado en una pequeña pieza de este círculo rojo. Donde r es igual a cuatro seno teta. Y es bastante fácil ver en este gráfico que eso sería de cero a pi sobre seis. Luego observe que teta aumenta de pi sobre seis a pi sobre dos. La región sombreada solo está limitada por el círculo azul o r es igual a dos. Entonces, aunque parece que esta área está limitada por dos curvas polares, de hecho no lo es, pero se necesitarán dos integrales definidas para determinar el área de esta región sombreada. Entonces, lo que creo que haremos es encontrar el área de la mitad de esta región, y luego duplicarla para encontrar el área total. Entonces, veamos si podemos configurar esto. El área será igual a dos veces la mitad, porque estamos duplicando el área nube a dos veces la integral definida de cero a pi sobre seis. Del círculo rojo al cuadrado que es cuatro seno teta. Además, dos veces la mitad, multiplicado por la integral definida de dos al cuadrado. De teta de pi sobre 6 a pi sobre 2. Ahora podríamos encontrar estos límites de integración algebraicamente, pero creo que es bueno verificarlos con la calculadora gráfica. Así que sigamos adelante y hagamos eso. Presionemos la tecla de modo y asegurémonos de que estamos en grados y en modo polar. También revisemos nuestra ventana para asegurarnos de que tenemos teta de 0 a 360 y teta paso por 1.5. Ahora sigamos adelante e ingresemos las dos ecuaciones polares. Tenemos 4 seno teta. Y tenemos R es igual a 2. Sigamos adelante y presione el som, y luego la opción 4 para z decimal. Ahora esta no es la mejor ventana, pero muestra nuestra región sombreada. Avancemos y presione trase. Y ahora presionemos la flecha derecha. Y observe que a medida que teta aumenta de 0 a 30 grados, estamos trazando el círculo rojo. Lo que nos daría el área de esta pequeña astilla aquí. Ahora, si presionamos la flecha hacia arriba, saltaremos a la otra curva o al círculo azul, y ahora a medida que teta aumente de 30 a 90 grados. Veremos que nos estamos forjando la zona de ese sector circular que vemos en esta región aquí. Y podemos parar 90 grados porque vamos a duplicar ambas áreas para encontrar el área total. Ahora regresemos y veamos si podemos evaluar estas integrales definidas. Tenga en cuenta que en ambos casos tenemos dos veces uno dos. Entonces eso se simplificará. Entonces vamos a tener de 0 a pi sobre 6 de 16 teta cuadrada senoidal de teta más la integral definida de pi sobre 6 a pi sobre 2 de 4 de teta Tendremos que aplicar la fórmula de reducción de potencia aquí para teta al cuadrado sinusoidal Tendremos que aplicar la fórmula de reducción de potencia aquí para teta y esto se simplifica. Entonces tendremos 8 menos 8 coseno 2 teta Ahora tendremos que realizar una sustitución en o aquí, así que tendremos un factor adicional de la mitad. Entonces tendremos ocho teta menos ocho veces uno dos seno dos teta. Y esto será más cuatro teta. Avancemos y preformamos la sustitución. Entonces tendremos ocho veces pi sobre seis menos, esto será cuatro. Seno dos veces pi sobre seis, o pi sobre tres. Menos, y luego cuando teta es cero, ambos serán cero. Y después de la segunda integral tendremos cuatro veces pi sobre dos. Menos cuatro veces pi sobre seis. Entonces tendremos cuatro pi sobre tres. Tendremos cuatro veces el seno de pi sobre tres es un ángulo de referencia de sesenta grados. Entonces tendremos la raíz cuadrada de tres sobre dos. Menos cero más esto será dos pi. Y esto será menos dos tercios pi. Tenemos tres términos que contienen pi cuatro tercios pi menos dos tercios pi es dos tercios pi. Además, dos pi es lo mismo que seis tercios pi, por lo que tenemos ocho pi tercios. Menos, esto será dos raíz cuadrada tres. Entonces esta será el área de esta región sombreada entre estas dos curvas polares. Así que debemos tener mucho cuidado al configurarlas para asegurarnos. ¿Cómo se limita el área con respecto a peta? Espero que hayas encontrado útil este ejemplo adicional. Gracias. 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 Gracias.